Vamos a saludar, hoy nos acompañan las cámaras de Neto TV y también Netito TV que bueno pues siempre han apoyado a la bestia de Cambay, siempre siguen los pasos de la bestia, hoy nos acompañan hasta casa Hidalgo como siempre con Mabri y bueno vamos a bailar este tema delicado y esencial para las cámaras de Neto TV para que la grabe bonito. Que todo mundo agarre a su pareja, vamos a bailar, escúchalo, cumbia, maverick, escucha el ritmo. La niña se quede sin bailar, robo los dice, ritmo, escúchalo, cumbia, maverick, esto sigue es cumbia, ahora el ritmo. Llegó la organización Casi Guapos por M, 1997, el famoso Andy, para Víctor, para el Chaguis, Polva, China, para Isa, para Daniel, para El Pigui. La pequeña solidera, Pancho, ubaluba, ubaluba, paluba, don las, para Vanessa, pelón Estrella, y hasta el cielo, palnillo. Llegó la organización que jamás morirá, organización Chicos Manos, que lo equipa Hidalgo y a presente, mabri. Para las cámaras del barrio Esta noche Cumbia Maverick Y todos los que faltaron Hasta la unión americana Inalcanzable chitos malos Y a los que ven Hidalgo Cumbia Para la calle Dancer Valle de la reja Cachiche En prisas Ya presente Y si en las calles salieron En las calles se nos trajeron La organización hicieron Niños callejeros Así se pusieron Toda la banda Que los T.P. Hidalgo presentes Andele Cumbia Dice porque seguimos rompiendo las rejas Caballeros Toco Toda la perra de vidas Mabre 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 De la perra de vidas Y que suene Que suene A Maverick 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 La 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 Banda de la Capilla, Chica Vasco, Pato, Arqui, Tinga, Neri, y el Tlacua, Cumbia, Cumbia, Zavá, Niños Callejeros, toda una leyenda viviente, Aysel Gastones, Sombra, 18, Cachicas Instructoras, Agenos Caídos, Barrio Boxes, Casi Guapos, Morebes, OPS, Cholos, OPS, Otro Nivel, Maverick. Como dicen, regando y controlando, OVL, Kachuki, ya presente, Maverick. Llegaron las puras chuletas, reportándose, publicidad de Jorge, Juan, y el famoso Areli, hermosa Lucy, Miguelito Gabriel, y los niños callejeros. De ellos los de Cumbia, los reyes de la actividad, y Zviquipa Nidalgo. Sonido Maverick. Palpitupo 2 y 3. A la madre. Este es el barrio Dexi. Organización DXC. Y los pitupos locos originales. La zona norte. Isviquipa. ¿Con quién? Maverick. 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 Y el club en Nueva York. Llegó la organización Carralitos Sonideros. Chicle. Malumro. Frankie. Yaco. Beto. Para Pancho. Y el sonidista. Para los borrachos sin frontera. Llegó publicidad de Scottie Juan. Famosa Renia. A Arelita. Y la hermosa Lucy. Para Miguelito Gabriel. Y el poderoso Mision. TV. Los reyes de la creatividad. Maverick. 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 Esa noche por primera vez. En Hidalgo. La mesa de alcambar. Producción es cinco. Esa noche. Para los pocos pero bien locos De la cañada grande Leco Julio Para el samba Kiki Carro Para el javi Para el navajo y el niño Juan Noel Hoy y siempre Maverick Maverick